bueno gente regresamos a lo que es super mario maker capítulo número 3 de esta serie de jugando por niveles de suscriptores de la gente de la pinche people verdad pues bueno rápidamente les voy a enseñar lo que es el nuevo nivel que acabo de crear que es el laberinto y humed sin que nadie lo ha pasado es lo que nomás lo han jugado cinco personas que han sacado la it ahí para que la watch no está la it pues para que jueguen el nuevo nivel del renegado y también dicen que está cabrón dicen que está cabrón no lo sé el saltando tubos pues igual aquí también está por lo que intentar solamente dos personas lo han pasado 718 intentos que a veces lo han jugado 31 personas y pueden haber por ahí la zona caliente donde mueren pero no más dos así que sí que intenta dos niveles del renegado pues ahí está en verdad vamos a empezar rápidamente la meta del problema escrita no sé no tengo ya bien anotados quiénes son los besos niveles que ya jugué cabrón así que tengo que estar más o menos atinando la vergosa forma de alfonso es que dice otro que ha creado que es una tontería vamos a buscar ese vamos a ver la tontería creo que el otro que está abajo que me puso también ese era el que pase la otra vez el del flat y bien verdad pero vamos a pasar la tontería vamos a empezar un poco light el día de hoy 29 57 que vamos a ver si este es el límite de alfonso es de sergio rock swing ok 9 76 que al parecer está pasable no vamos a intentarlo está cortito vamos a ver qué tal nos va como le va al pinche renegado ok nivel de sergio ok con nivel de de pinche mario word no mames aguanta 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 renegado aguanta renegado aguanta que no me haga no se agarró bien la puta madre que muestra muriendo yo creo todos los todo el rato hay que haber un poco no tampoco se agarró peligroso va a ser peligroso dar este salto ok vamos a entrar a esta puerta a carne como lo voy a hacer como lo voy a hacer aquí mi niño pero que ha renegado hay carón no espiné ahí qué loco qué loco qué loco qué loco ahí está y pasamos el nivel de alfonso ya así de rapidito o que vamos a buscar otro porque bueno a ver vamos a ver este de jering que vamos a ver vamos a ver su estrellita alfonso es peluca verdad peluca vamos a ir rápidamente el siguiente nivel hay otro alfonso es pero pues ya muchos de alfonso la gente va a decir puro pinche alfonso es puro sergio vamos a ver vamos a ver otro nivel aquí de hering sobre son los son niveles chido de este wey a poner un aunque creo que esto ya lo voy a jugar uno de 7 bf déjame ver déjame ver vamos a decirnos mismo la otra vez si este ya este ya lo jugamos a ver david de cierre terminando me mandó tres la otra vez no más agarre uno vamos a ver si podemos pasar vamos a ver el segundo que me mando ahí no quise para relax de seguro este es el cabrón que voy a poner así que vamos a pues a probarlo ya saben pueden dejar sus códigos para sus niveles que los juegue el renegado 06 el frío que el seguro está carón verdad aunque dice 3 de 46 o que vamos a jugarlo challenge 2 el challenge número 2 vamos a intentarle a intentar mi renegado ok ni un super mario word este le gusta mucho super mario word hay que pendejada aguanta aguanta aguantan también las carnitas ahí que ese pinche pescado me cago la banda news a pinche pescado es el loco no mames a renegados que te pasa renegados también pinche en una muerte es bien fáciles pelada para los enemigos esas muertes trate la verga pinche pescado no quiero que estés ahorita cagando la venena oh rayos y que vayanse para allá malditos punks ah ni pedo me quedan con los enemigos saltan mucho me dan miedo ahí va este este hoy le encanta meter al lakito y un pinche calamar volador en serio ah no este hoy le encanta meter su lakito con muchos goombas ok déjame voy a correr brincar en verguisa en cuanto ok así era así era mi pinche renegado así es así es este show ay no no oh la verga o sea que pedo con ese pinche loco venga mario me agüitas mario venga mario este cabrón ya hijo de la verga hijo de la verga hijo de la verga así era peluca bueno si murió varias veces pero no estaba peladilla no estaba peladilla no estaba tan 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 largo el nivel y ese y lakitos por donde se habían caído dos lakitos digo que a este compa le gustan mucho los lakitos muy bien vamos a ver el siguiente nivel cuantos llevamos todos verdad ya me voy por aquí ahí está a ver dañina se dice que aquí veo otro que me va a quitar la cordura y puta madre wey ya ven con sus pinches niveles bien difíciles ff1 f 003 aunque ahorita como que ando ando resbaloso porque el maldito calor que está pegando así que me suena mucho las manos puta madre wey solamente una persona lo ha pasado ya valimos ya valimos ya valimos hardcore vamos a ver si podemos poner le falta una de al hardcore o sea what the f 1 2 3 dice que ver como va a pasar por ahí ahora ay 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 mamá ay no mamis jajaja pensé que pienso que en ese momento no va a salir nada pero no verga wey esta peli ah no seas mamón hay que brin ay cabrón no no mames pinches bozels aguanten a que llegue donde esté con ustedes aguanten las carnitas aguanten ay ay mamá esas pinches bozels la cagan wey que 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 como lo voy a hacer para pasar por allá mi renegado no puedo ir brincando el pinche bozels y sus flamas bueno si si puedo ir brincando no mames no la cagan mucho esos pinches las flamas del bozels la cagan mucho la que agitean ya que verga bueno vamos a jugar el nivel de despise ahí se me se me cagó la memoria en la pinche capturadora así que otro otro corte hubo otro corte ahí vamos a jugar en el de respite más ya para irnos verdad te decía que el de daniel que es un pinche nivel hardcore está cabrón está cabrón por el pinche fuego que sale muy random y es el que más te mata oye vamos a jugar este solamente uno lo ha pasado 19 intentos ok pues vamos a jugar el de jose ángel el de spike vamos a ver que tal nos va este va a ser juega de fleca va a ser el nivel de despedida ay cabrón ya me dio miedo a ver dame la pinche estrellita no mames verga como que si mirada que hay un borracha no voy a poner a agarrar otra vez la la estrellita que verga está bien loco este pinche nivel ya se me acabó la estrellita pues sigue se sigue viendo esto es muy loco está muy loquito mi mario no porque no brincó el pendejo pinche mario era para que brincara y nomás no brincó agarra la estrellita mario ay me estaba cayendo ahí otra vez ay cabrón pensé que ahí moría pero ni esos pinches gatos ay se me hacía ya que no llega el maldito mario ahí está ya terminamos el nivel de der spike bueno gente estos habrán sido los niveles de ahorita pinche maravill bien drogado eh así que en el siguiente pues pasaré los otros que me hacen falta que me mandaron y pues pasaré el perrón y trataré de pasar el de daniel en estos días así que pues bueno se despide de su compra el renegado espero les haya gustado dejen su like su comentario suscríbanse para más nos estamos viendo saludos y pues chau chau gente y y y